No, la verdad ha estado muy pesado el ambiente. Que te dijera, siempre nos da como temor en las horas de la noche, que es lo más, muy solo el parque, nos afecta mucho en la parte económica porque después de las 8 de la noche prácticamente no se ve un alma por ahí. Pero nos afecta mucho y nos toca derramar ligero. La verdad es que Urrao es un municipio muy bonito y que tiene muchas actividades para realizar con los niños y la familia. Y es muy difícil, ya nos da mucho miedo salir a la calle porque en cualquier momento pasa algún siniestro frente a la seguridad, pues en cualquier momento empiezan a dar bala o así. Entonces ya uno realmente no sale con tranquilidad a la calle, hasta ni a un parque. No es solamente en un solo sector, sino que es en varios sectores del municipio. O sea, ya no estamos seguros hasta ni siquiera en las propias casas porque en cualquier momento se sienten las balas o así. Definitivamente esto afecta a toda la población del municipio de Urrao. Afecta la inversión, afecta las familias, afecta la seguridad, el comercio. De hecho, las personas ya no salen como salían primero en las noches porque se siente una sensación de inseguridad y de verdad están pasando cosas que hacen sentir muy inseguras las personas. Estos son hechos que no se pueden ocultar y que definitivamente afectan la seguridad y la tranquilidad de todos nosotros.